Tras un mes del inicio del paro nacional, la comunidad de Pasto tiene diferentes perspectivas de los beneficios y perjuicios que ha dejado a las movilizaciones, enfrentamientos y bloqueos. Si bien es cierto que se han generado pérdidas incalculables para la economía, para muchos es el precio al sacrificio que hoy se pelean en las calles. Otros creen que el país necesita un respiro que permita la reactivación económica gravemente afectada por la pandemia. La verdad es que es muy poquito el mes de paro. Primero se demoraron en hacerlo. Segundo, uno no debe pegarle al policía, al militar. Si el policía honestamente se pone a pensar que es el pueblo en una lucha a causa, con unas justas razones. El gobierno es mediocre. El gobierno no es mediocre ahorita con Duque. Hace rato que venimos en eso. Hombre, mejor es el diálogo. Sí, pero si primero le haces pasar hambre. Si primero matas, si primero disparas con uniforme, entonces toda la gente se te rebota. Yo creo que está bien seguir con el paro. En últimas, el Ejecutivo no está teniendo en cuenta las solicitudes de la sociedad. Está muy desconectado con todos. De hecho, lo que está haciendo es enviar policía a los bloqueos y demás. Cuando lo que se está haciendo es una protesta pacífica. No hay por dónde. El Ejecutivo ha concentrado todos los poderes. Entiéndase, la rama judicial. También tiene parte de los órganos de control, procuraduría, contraloría, defensoría. Entonces, ¿qué clase de estado es este donde un Ejecutivo tiene todo el poder? Bueno, la verdad es una situación muy complicada. Pues pienso que, espero que todo este esfuerzo que se está haciendo entre todos nosotros sirva y obtengamos alguna mejoría y que nos escuchen y que nos sean buenos todo lo que está pasando. No, definitivamente nosotros estamos mal gobernados. Ya debió de haber tomado otras decisiones el acuerdo entre las partes. Los presidentes de las centrales obreras lo único que hacen es ganar plata. Es que no sabemos por qué tanta plata ganan ellos. 42 millones cada uno, no, pues eso no está bien. El gobierno también tiene que dar el ceder, porque de lo contrario el diálogo no se va a llegar nunca a un diálogo positivo. En síntesis, la gran mayoría de la comunidad de Pasto, como ha quedado registrado en las marchas realizadas, está inconforme con las acciones y determinaciones del gobierno nacional. En lo que sí están en desacuerdo es en los actos de vandalismo y el bloqueo de las vías que generan grandes necesidades básicas en las familias de la comunidad pastusa.